La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, quiere dar a conocer algunas informaciones que están pesando sobre la mente y también sobre el accionar de algunas organizaciones nuestras y además queremos también hacer de conocimiento público nuestro parecer con respecto a una serie de problemas que tiene la clase obrera. Y queremos iniciar señalando nuestra preocupación por lo que está ocurriendo con los trabajadores de la construcción que han venido dando grandes batallas y grandes luchas para defender los intereses del pueblo y para defender los intereses de los trabajadores. Ya he conocido que desde el mes de noviembre las cuentas de este poderoso sindicato fueron cerradas. Ello viene impidiendo que esa organización pueda desarrollarse y pueda cumplir con sus tareas sindicales. Se ha acudido a diferentes autoridades, Ministerio de Trabajo, esto lo conoce también el Presidente de la República, se ha visitado también las entidades bancarias donde tienen negada el desarrollo y la facilitación de las cuentas a los compañeros del Suntra y no se ha obtenido ninguna respuesta de manera autoritaria han cerrado dicha cuenta. Y no solamente se han conformado con cerrar las cuentas de esta organización, sino que también han cerrado las cuentas de la cooperativa Suntra RL. y pareciera ser que lo que se busca en el fondo es quebrar la cooperativa que los trabajadores con tanto esfuerzo han creado. Existe una entidad llamada IPACOP con la cual se ha conversado, además de los bancos, y también allí hay una actitud muy de persecución con la cooperativa de los trabajadores del Suntrax. Además de ello, nos preocupa que hay una campaña de persecución contra los dirigentes que participaron de la heroica lucha contra la minería. Y así vemos compañeros del Suntrax perseguidos, vemos también lo que fueron los héroes del mar que participaron de la lucha de la minería, también están procesados. Hay compañeros del Suntrax involucrados también en esa persecución que se tiene el compañero, por ejemplo, el compañero Jaime Caballero del Suntrax, lo han arrestado como unas cinco veces sin ningún tipo de justificación y hay una campaña de persecución, repito, contra todos aquellos dirigentes que participaron de esa gran lucha contra la minería y que la Corte Suprema de Justicia declaró ese contrato de inconstitucional. Estamos muy preocupados por la situación imperante y por ello, por lo que está ocurriendo, los compañeros del Suntrax han convocado una serie de acciones. Entre ellas, para el día jueves de esta semana, han planteado un cierre a nivel nacional. Para el día 6 de junio, también han planteado una movilización hacia la presidencia. La CONUSI está convocando a los sindicatos y a los trabajadores afiliados para que el jueves apoyemos esa lucha, apoyemos esa acción de protesta que tienen los compañeros del Suntrax. Y de igual forma, para el día 6, estamos convocando para que participemos junto a este poderoso sindicato, porque no podemos permitir que sectores reaccionarios, que sectores bancarios, que sectores empresariales actúen de la forma como están actuando contra la organización Suntra y también contra los dirigentes que luchamos por la patria en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Y por eso, en el día de hoy, también lo hemos hecho acompañar de organizaciones sindicales y de sectores para no permitir dejar solo al Suntra en esta lucha. Y le pedimos al pueblo, le pedimos a los trabajadores sumarse a la lucha para que se haga justicia y se reabran las cuentas del Suntra. Queremos aprovechar para anunciar que este 31 de mayo viajaremos a la OIT. Estaremos desde el 31 de mayo al 15 de junio. Y en la OIT, en donde tenemos vocería, vamos a denunciar al país, vamos a denunciar al gobierno, a los bancos y a los empresarios por esta conducta criminal que se tiene contra los dirigentes del Suntra, contra su cuenta bancaria y también contra los dirigentes sindicales que lucharon contra la minería. Vamos a ese organismo, además, a denunciar lo que está ocurriendo en la universidad con los compañeros del Sintut. El rector de la universidad, después de haber firmado el convenio colectivo entre la universidad y el Sintut, ahora no quiere cumplirlo, no quiere aplicarlo. También, en una conducta clara de persecución con los compañeros trabajadores que han esperado la culminación de esas negociaciones para que su derecho y la conquista lograda se pongan en práctica. Y ahora reiteramos, el rector de la universidad se niega a cumplir y a aplicar el convenio colectivo de los trabajadores. También planteamos allí nuestra solidaridad con los compañeros del Suntra. Y en la OIT anunciamos, además, que llevaremos una queja contra el gobierno de Panamá frente a este problema de no aplicación del convenio colectivo del Sintut. Vamos a la lucha, vamos a respaldar la lucha de los trabajadores del Suntra, vamos a la pelea y nosotros no vamos a dejar solo a los compañeros del Suntra, a los compañeros del Sintut, a los compañeros que vienen siendo perseguidos por el gobierno, por el ministerio público, por los banqueros y por los empresarios. sin lucha, no hay victoria, sin lucha, no hay victoria, la pelea es que es el mundo, la pelea es que es el mundo. Y esta lucha no hay de uno, esta lucha es el mundo. Esta lucha no hay de uno, esta lucha es el mundo. La pelea es el mundo, 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 Gracias.